¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de GTA V Policías LCPDFR que espero les encante mucho porque como pueden estar viendo en estos momentos estamos con los militares de Estados Unidos, va a estar más genial si todos ustedes se suscriben en este momento, dejan un like, no me enrollo más pero antes quiero decirles a toda la gente que lleva bastante tiempo aquí en el canal al saber que hace poco, bueno hace cuatro meses nos quitaron la página de Facebook amigos por cuestiones de que alguien se la quiso robar así es, alguien nos quiso robar la página de Facebook pero amigos, una noticia muy interesante es que recuperé la página y estaré subiendo videos que no voy a estar subiendo aquí a YouTube o tal vez sí a esa página así que vayan a seguirla, el link en la descripción no me enrollo más y comencemos con esto miren aquí ya tengo la camioneta y todo ahí está, perfecto, tenemos un viaje bastante largo amigos córrele, 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 ahí está, vámonos, vámonos ahorita vamos a prepararnos para el ataque por cierto amigos, a todos los que dejen un comentario los primeros 50 comentarios van a recibir un corazón y el primero en comentar lo voy a fijar en este video así que sean los más rápidos y no alcanzaron en este video al próximo posible ilegal no, no, no me interesa, ahorita voy a lo que voy amigos vamos a agarrar el cargobob para llevarnos este no, no, ¿a dónde vas? hey, acá estamos no manches, se lo llevó que pedo carnal que rollo, allá va a bajar o qué no manches, brother ¿qué te pasa? lo iba a usar, ni modo nos vamos a ir así amigos tranquilitos normalitos hasta la zona no, la neta se pasó ese cuate, ¿cómo que se llevó el cargobob? que nos, que nos íbamos a llevar nosotros ya tiré la valla y todo no pasa nada compañeros no pasa nada ahora lo que tenemos que hacer es llegar hasta el punto de la misión que está un poquito lejos y este carro no se maneja muy bien que digamos, eh ay, ay, ay oh la libré, la libré amigos ya estamos aquí he cambiado de vehículo ya que creo que este va a ser mejor para este golpe bueno, esta misión a ver, ahí está el otro que estamos dejando, ¿vieron? ok, nada más vamos a esperar que se suban mis compatriotas eso, yo estaba hablando de eso perfecto, perfecto porque si lo ocupo en la torreta amigos ya que esto puede salir un poco complicado recuerden, subo videos todos los días a la 1pm hora México amigos para que no se pierdan absolutamente ningún video y a ver, vamos a ver ok amigos hemos llegado al punto hemos llegado al punto supuestamente están aquí vamos a ver si es cierto son los Mediweather ya los vi, eh ya los vi ok, ok vamos a proceder a acomodarnos de una manera estratégica amigos, estamos en el punto estoy viendo por donde es el mejor lugar para entrar ya que hay muchísima seguridad por esta zona no sé si por ah, ok, ok aquí veo aquí veo un punto donde puedo entrar espero no necesitar la blindada bueno, que es este camión que es el blindado vamos a ver si por aquí podemos ver algún tipo de persona que está aquí escondido algo por el estilo negativo estos son como donde construyen armas aquí están los baños venganse compañeros venganse que esto se va a poner bueno ahí vienen todos ahí vienen todos ok, ahora sí, eh ahora sí según yo por aquí debe de haber una puerta ok, aquí está la primera puerta amigos ya los vi ya los vi están hablando con policías no inventes yo os veo al primero tienen algunos marines comprados pero sin problema sin problema ok, entramos aún no nos ven así que vamos a movernos a la parte de acá arriba para poder tener este control ok, todavía no nos ven vamos moviéndonos ok amigos ya subimos a la parte de aquí arriba ahora ahí está uno ahí está uno ok, ok suelta de gas no listo, 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 listo ok, ok creo que es una despejada voy a poner unas dónde están dónde están dónde están y no tengo no tengo bueno, voy a poner aquí unas bombas por si quieren entrar amigos ok, voy a poner tres nada más son una despejada hasta el momento vamos viendo que todo sea tranquilo creo que ahí vienen creo que ahí vienen van a subir todos por aquí van a subir todos por aquí hay que tener precaución mucho cuidado ahí están las bombas para cualquier cosa voy a aventar unos gas también por si llegan a subir por aquí es que es el problema amigos es el problema está despejado igual voy a pedir refuerzos botón de pánico ok, ok ya viene el apoyo ya viene el apoyo escucha, escucha se escucha vamos, vamos una despejada aquí voy a bajar creo ahí viene todo el apoyo viene todo el apoyo amigos no manches no manches bien, bien, bien vientos ok, despejado 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 vamos a ver que no haya nadie más por acá ok, limpio limpio vamos a ver por esta parte viene, viene, viene viene, viene ok, ok, ok quedan más quedan más quedan más listo, listo listo limpio 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 que no se suban a los tanques que no se suban a los tanques que no se suban Corre No manches ¿Vieron eso? Vámonos A ver, despejado Ocupo ir A agarrar uno de estos Creo que me puedo aventar por aquí Subo por una escalera Ok, amigos, me voy a aventar Voy a ver si puedo llegar por la parte trasera Ok, voy a subir por aquí Voy a subir por aquí ¿Vamos? Ahora sí, ahora sí Sí se puede, sí se puede Ok, corre, corre, corre Ya nos vieron, ya nos vieron Vámonos Ya no tengo vida Ya no tengo vida Casi estoy a la mitad Estoy a la mitad Ok, ya Listo, listo Con ese Oigo, llegué al tanque Llegué al tanque Lo tengo Ahora sí ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿De qué me están hablando? Ahora sí Esto no No es como 100% válido Pero Esa es la única opción Que tengo ya Que hay muchísimos elementos En esta zona Vean todos los que están cayendo al piso Amigos Todos los que están siendo derrotados No tenía la menor idea Viendo Puede que haya más aún Ok, ahí vienen más Ahí vienen más Vámonos, vámonos Eso es todo Eso es todo Creo que por esta zona Está despejado Me voy a bajar A ver si no es mala idea Me voy a bajar aquí Ok, ahí queda uno Y vimos que quedaban más por esta parte también Me muevo un poco Ok, ahí están Miren, están escondidos Para cualquier movimiento Que tengan opción Me van a disparar Así que Primero, primero Ya lo vi Y creo Ok, aquí queda uno Vámonos Perfecto Bueno, ya me tocaba baño otra vez Ahí está Excelente Lo hemos logrado Creo que es una despejada Ya pedí refuerzos Para que vengan a auxiliarme O ayudarme En cualquiera de los casos Ok, ya llegó Todo el apoyo Vean No manches No inventes Qué genial Qué genial Ok, ahí está la policía federal Que de hecho El día de ayer Les traje un video Para que vayan a verlo También del ejército mexicano Amigos Quedaron muy chidos No manches Ya se hizo toda una movilización Aquí No inventes Pues bueno Está bien Voy a pedir Coronel Para que vengan a Para que vengan a levantar Algunas cosas por aquí ¿Qué pasa carnal? Eh, también voy a pedir Que venga ¿Qué es esto? Que venga la grúa Amigos No manches Ay, güey No, 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 no Está súper genial Y pues bueno amigos Y Facebook Por ahí voy a estar subiendo videos Para que vayan a seguirme Recuerden subo videos Todos los días A la 1pm Para que no se lo pierdan Y me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!